Hablando al 100% Propiedad Horizontal Bueno, para todos los de 100% pH, los amigos nos acompañan a la doctora Carolina, a quien le queremos preguntar concretamente y obviamente saber de su opinión, ¿cómo le apareció el evento de 6 a 202? 6 a 202, no se puede, 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 no se puede. 6 a 202, no se puede, 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 no se en su interpretación de lo que ha generado demanda no solo para los administradores sino también para los propietarios y alterar el sistema de laboratorio hospitalario. En Colombia ya existen proyectos tales como Fontanato de Río, Capucato, podemos ver los proyectos que están para nuestra cultura y está bien, para que las gracias instituciones de hierba, donde se garantice que las personas que van a visitar, ya donde ven ellos, tienen que ver el programa que nos dejan los espacios, y ya están así. Entonces, ninguno es confiazar, y lo que ha hecho tal es porque les confiazar, pero recatulaban de alguna manera, afirarán de que ya existen el país. Bueno, ya lo vieron ustedes amigos de 100%PH, y a todos mis amigos de Comunidad de Vivir, una opinión profesional, ya que sí sabe el tema, realmente los invitamos a que nos sigan, nos acompañen, y doctora Karenina, gracias por estar con todos. Gracias por estar con ustedes. Y volveremos. Hablando al 100% Propiedad Horizontal. Por su canal, 100% Propiedad Horizontal. En. Voz. Treat nuestra continua. Gracias por ver el video.